¡Hola chicos! ¿Cómo están? Nosotros hemos amanecido súper activados porque vamos a participar de la caminata de motivación por el Día del Adulto Mayor. ¡Vamos chicas! Cada 26 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor, integrantes importantes de la familia. Ellos son un claro ejemplo que la vida continúa aunque pasen los años. ¿Qué es su nombre, señorita? Margarita Garcés de Curi. ¿Y con quiénes ha venido hoy día a participar a caminata? Con todas las mamitas del CAN Huancayo. ¿Vas a las chicas del CAN? Del CAN. ¡No soy una loba! Muy bien, ¿cómo se siente, señorita, en esta caminata? Bien, porque esto es saludable para nosotras, ya que pasamos acá los 60 años, y entonces saludable, ¿no? Y agradecemos a todas las instituciones que nos invitan. Los abuelitos nos demuestran que con sus añitos la vida es una, en especial esta bella dama que nos dice el secreto de su vitalidad y longevidad. ¡Eso, señorita! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¿Cómo está, señorita? ¿Está participando en esta caminata? Estoy participando, mamita linda. ¿Me han contado que usted es la más joven de la caminata? Sí, de 84 años, mamita. ¡Nicente! ¡Aquíste de Calderón! ¿Cuál es su secreto, señorita, para mantener esa vitalidad? De Carmatambo tengo tres hijos, que se llaman Miguel Ángeles César Calderón e Iris Calderón Rojas. ¡Ándale, son saludos, señorita! Ya, me gusta el CAM, porque ya estoy cuatro años donde hago mi Tai Chi, gimnasio, aeróbico, cocina. ¿Usted hace todo eso? Todo, mamita, me gusta. Cuéntenos, ¿cuál es el secreto de mantener esa vitalidad, esa juventud? Ya, para mantener nuestra vitalidad de juventud es comer machca, cancha, soya. ¡Eso, mamita! ¡Muy bien, señorita! Muy bien, un mensaje para todos los jóvenes, para que hagan ejercicio y respeten a nuestros adultos mayores. Les doy la bienvenida a todos los jóvenes. Los jóvenes, para su fuerza deben tomar bastante leche, como les digo, cancha, machca, temote, no comer chatarra. La Municipalidad de Huancayo, como siempre, masificando el deporte para tener una población saludable. Y esta oportunidad, y dentro del marco de celebraciones por el Día del Adulto Mayor, hemos realizado esta gran caminata, trote con ellos, que ha sido muy fortificante en realidad. Y ahora hemos llegado acá a la Paz de Guadalupe Marca y vamos a realizar con ellos juegos, gincanas, van a recordar también los juegos de jazz, mundo y esas cosas, ¿no? Hemos celebrado el Día del Adulto Mayor y nos sentimos felices y contentas. ¿Has llegado usted hasta la... Sí, madre, sí, gracias a Dios, con todas las del CAM. Nosotros somos del Centro Adulto Mayor de Huancayo. A nosotros nos desestresa esos ejercicios, esa caminata que siempre hacemos nosotros como adulto mayor en este local CAM. ¿Cuántos añitos tiene usted? 72 años. ¡Cita! Y me ha ganado, señorita. Yo lo he visto adelante de mí. Gracias, gracias. Saludos por intermedio de América a todos los que nos ven, nos escuchan. Aquí hemos hecho el ejercicio correspondiente, natural, como lo hace todo ser humano. Y ahora en este momento, después vamos a recordarnos nuestra niñez, cuando jugábamos distintos juegos en nuestra niñez, en nuestra región. Yo soy de Huancabelica, tengo 82 años. En esta oportunidad nos hemos organizado tres instituciones grandes. Digresa Junín, representante de los adultos mayores y es Salud y Municipalidad de Huancayo. ¿Cuántos adultos mayores han participado? Hoy día han participado aproximadamente 100 adultos mayores. Hemos venido caminando y trotando desde el Estadio Castilla. Nosotros, a nivel nacional, estamos celebrando el Día del Adulto Mayor con el lema Envejecer con Dignidad es un derecho de todos. Promovamos una salud saludable y con dignidad para nuestros adultos mayores. Soy fondista de Concepción del Distrito Santa Rosa de Ocopa. Ahí nací, crecí, me eduqué todo. ¿Son una parejita que ahora venía a participar? A nuestros tres años ya estamos nosotros. Desde que 60 años que hemos cumplido, hasta ahorita yo tengo 80. ¡Qué bonito! ¿Y cómo se sienten en esta actividad, caballero? Muy bien bonito, el adulto mayor. A ver, ya está su pareja, los dos juntitos de la mano. Así es, señorita. Aquí estamos con un personaje directamente desde México, con Cantinflas. Muy buenos días, querida amiga. Fíjate nomás las cosas que estoy viniendo a apoyar a todas las personas adultos mayores, que yo también soy de esas cosas, pero ahí estamos, vamos a jugar. Recordarnos los tiempos que hemos sido niños, fíjate nomás, pero ahí está el detalle, mi chatita. ¡Qué bonito mensaje para todos los adultos mayores, sus amigos! Bueno, a todos mis amigos adultos mayores, un mensaje, quiero que lo pasen un feliz día, jugando con todo este juego, los antiguos que hemos sido, los niños que hemos sido, vamos a jugar los saltas oga, vamos a jugar trompo, vamos a jugar y ya, fíjate nomás, hay que recordarles, volverles a vivir como dicen, ahí está el detalle, mis chatitas. A su edad son divertidos, hacen muchas actividades, ejercicios y hasta juegan. Un mensaje por favor a todos nuestros evidentes, para que puedan respetar más a nuestros adultos mayores y los inculquen al deporte y los incluyan a muchas actividades. Muy bien, en primer lugar, tenemos que hablar bastante de nuestra ley, la 30.490. Ahí habla de muchos derechos para nuestros adultos mayores. El adulto mayor debe de tener una casa digna, el adulto mayor tiene que comer alimentos saludables, el adulto mayor tiene que ser querido por sus hijos. Entonces, si nosotros todo eso practicamos en casa, vamos a evitar que tenemos acá a nuestros adultos mayores en calle. Nuestros adultos mayores necesitan paciencia, cariño y calidad de vida para sobrellevar los años, que en algún momento todos pasaremos. De esta manera hemos acompañado a nuestros adultos mayores. Dios mío, cuánta vitalidad. Yo no doy, yo no doy más. Nos vemos en una próxima parada.